La experiencia mía en este proyecto ha sido algo maravilloso, muy interesante, para mí ha supuesto algo revelador, muy enriquecedora, ha sido algo muy positivo, muy bonito y muy especial, ha sido una experiencia muy positiva, increíble. Para mí ha sido una experiencia totalmente nueva, muy enriquecedora, tanto personal como académicamente. Me ha permitido otra vez renovar este tema de la investigación de los antibióticos. Hemos podido ampliar los conocimientos que hemos tenido en microbiología. Nos ha abierto más todavía a este mundo, algo que quizá en un futuro nos pueda servir como carrera, la investigación, la oportunidad de poder trabajar con alumnos de nuestra universidad de distintas titulaciones, porque hemos podido ver distintos puntos de vista de abordar la misma temática. Ha sido algo que nunca habíamos hecho, nos ha puesto en el punto de vista del profesor y además haciendo lo que más nos gusta. He podido trabajar con un equipo genial, tanto los profesores como los compañeros. Potenciado lo que ya sabía y he conocido nuevas cosas que me ayudarán en un futuro. He aprendido muchas cosas en cuanto a mí como alumna y como persona. Es una de esas experiencias que llenan y que te gustaría repetir todos los años. Y sobre todo ver la ilusión que los preuniversitarios ponían en este proyecto. EAS ее Cool Inspirador Interesante Excited Informative Extraordinario Original Valuable Educational Maravilloso Fantástico Excepcional Outstanding Excepcional Magnífico Educativo Innovador, didáctico, fun, interesting, educating, motivador, interesante, sorprendente, interesante, innovador, interesante, didáctico, necesario, didáctico, instructivo, chachi, innovador, novedoso, necesario, educativo, mega interesante, curioso, inefable, apasionante, fascinante, contagiosa, científico, inolvidable, curioso, apasionante, espectacular, enriquecedor, interesante, impresionante, divertido, revolucionario, irrepetible, diferente, útil, innovador, educativo, instructivo, interesante, aprendizaje cooperativo, extraordinario, original, maravilloso, concienciador, interesante, útil, motivador, necesario, un éxito, Muy curioso, entusiástico, motivador, compañerismo, futuro, emocionante, inspiradora, especial, enriquecedor, muy entretenido, único, divertido, inolvidable. Muy importante concienciar a los jóvenes, puesto que son la futura generación. Los alumnos se muestran muy interesados, están muy activos en las prácticas, hacen preguntas, podemos usar este proyecto para aprenderles lo que es un antibiótico, una colonia y todo esto. Entonces, como abrirles al mundo un poco científico, que para nosotros es muy agradable ver que se interesan y se implican en el proyecto. Entrar en sus clases y darles este tipo de prácticas nos hace aprender, nos motiva bastante, se les ve a los niños que les gusta. La resistencia a antibióticos, entre otras cosas, es un problema que se tiene que solucionar mejor si es pronto que si es tarde. Entonces, cuanto antes esta problemática se haga conocedora a la gente, cuanto más temprana de edad, muchísimo mejor. Podemos empezar a inculcarles este problema de salud pública importante y así no solo los científicos tienen conocimiento de este problema. Así podemos abarcar a mucha más gente y que la gente lo conozca. El trabajar con alumnos nos ha aportado una nueva experiencia. En el colegio en el que hemos estado hemos recibido una muy buena respuesta y ha habido mucho interés por su parte, nos lo han hecho muy fácil. Pues yo creo que es muy importante explicar, sobre todo a gente preuniversitaria, el tema de los antibióticos, cómo funcionan, su mecanismo de acción de una forma muy simple, porque así ellos pueden entender exactamente el funcionamiento de estos medicamentos y la inhibición de las bacterias. La respuesta de los estudiantes ha sido muy positiva a la hora de las ganas que tenían de investigar. Se les veían motivados y con ganas de aprender un poco de microbiología. No solo hemos enseñado a los estudiantes de bachiller qué problemas hay actualmente en la sociedad sobre la resistencia de los antibióticos, sino que también hemos participado en su aprendizaje, que es algo positivo. Y además ver en los colegios cómo los alumnos del colegio se iban implicando en la actividad, iban despertando interés científico, ha sido muy, muy positivo. Cuando estás en el colegio, a lo mejor estos temas todavía no los conoces tan profundamente como cuando llegas a la universidad. Y si es un tema tan serio y tan importante como lo es hoy en día el tema de las resistencias, pues creo que sí, que es importante y además los niños aprenden, que también es importante y necesario. Y también hemos concienciado a los alumnos del instituto sobre los antibióticos. Y esos alumnos pueden que sean futuros investigadores y haga que se interesen por el tema. Parece que es una gran idea de enseñar de forma tan didáctica a los niños sobre las resistencias, un tema tan importante hoy en día. Poder acercar la ciencia a los colegios e institutos, a mi punto de vista, es muy importante porque normalmente en la mayoría de colegios no se trata mucho el tema del laboratorio. Y es importante fomentar las carreras de investigación. Por lo tanto, el tener la oportunidad de ir a los colegios y darles cinco días en los que ellos sean investigadores y científicos, nos puede permitir despertar vocaciones. Algo muy básico, algo que a los alumnos, en principio yo creo que les está gustando, por lo menos nos lo pasamos bien en las prácticas, que puede llegar a tener una repercusión enorme. Es tan pequeño lo que hacemos y tan grande lo que puede llegar a ser, que es que ni quieras o no siempre te causa eso, un poco de ilusión. Me ha encantado inculcarles mi pasión y mis conocimientos científicos. Eran alumnos muy receptivos y a mí me encantaría que de este grupo de alumnos con el que yo he trabajado, pues parte de ellos se eligieran el camino científico y, por qué no, fueran alumnos míos en un futuro aquí, en esta misma universidad. ¡Suscríbete al canal!